Hola, hola mis amores, bienvenidas al canal, yo soy Lisbeth y el día de hoy les traigo este pequeño video mostrándole como decoré mi sala por si no han decorado su sala o no han decorado su arbolito de navidad, aquí les traigo una idea, espero que no sea demasiado tarde ya no sabía si hacerlo o no hacerlo, pero bueno, vamos a comenzar aquí les estoy enseñando esta corona, esta corona yo la hice, les voy a dejar el link para que vayan a verla como es que la hice super fácil, con material super económico aquí es mi entrada, en la entrada tengo este como recibidor, esta cosa chiquita aquí que tengo este es un santa que lo compré el año pasado en la Mycos, creo que me costó 20 dólares costaba 40 pero estaba a mitad de precio, este pinito que tengo aquí al lado lo compré en el Dollar Tree también hace dos, ese ya lo tengo dos años, estas bolitas no sé cómo se llamen la verdad no estoy segura si son las Grand Berries o algo así, pero no, no, no estoy segura esta casita que ven aquí también en el Dollar Tree y las bolitas rojas también las compré en el Dollar Tree y la base, esa basecita que vieron que tienen las bolitas rojas, esa ya la tenía así es como se ven mis sillones de este lado de la puerta cuando uno entra no sé, creo que tengo mucha almohada, esta vez me pasé con las almohadas las blancas son del año pasado y las rojas cuadradas de atrás son de este año que también se las estuve mostrando en un video esa almohada de esa troca es reversible, o sea si la volteo para el otro lado también está bonita esa la compré en Target por 5 dólares así que casi todo lo que yo decoré en la casa es súper económico al alcance de todas ustedes, hay veces que las tiendas como los dólares tienen cosas muy bonitas y muy 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 baratas esas son mis dos colchitas que tengo en la sala en estos momentos la blanca que vieron la compré en Burlington hace dos años también y la roja cuadrada en realidad es como un tipo bufanda que también la compré en la tienda de Target por 7 dólares aquí les estoy enseñando esta troquita roja, es que este año estuvo muy famosa esa troquita esa en realidad es un salero, esa la encontré en Family Dollar por 2 dólares esta casita que de verdad me encantó, esta también la compré en Target por 5 dólares así que les digo, todo está muy 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 económico simplemente hay que buscarle verdad y todo el mundo puede encontrar muchas cosas muy económicas este jarrón que ven aquí también lo compré en Target, también me costó 5 dólares el listón que ven que le puse es del Dollar Tree las bolitas rojas también es del Dollar Tree y los, ¿cómo se llaman? como las varitas esas verdes con nieve esas las compré en la Mycos, creo que me costaron 3 dólares porque esas son del año pasado y esa charola pues siempre la he tenido, esa la compré creo que también en Target estos, no sé cómo le llaman, los costes para poner la soda siempre me gusta tener casi en toda mi casa porque la verdad a veces ando con mi café por aquí y por allá y no me gusta manchar mis muebles ni nada de eso aquí les estoy enseñando cómo se ve mi arbolito y mi chimenea aquí este, al lado de donde bueno pues enfrente, ¿verdad? que cuando nos sentamos a ver la tele, así es como se ve siento, no sé, no estoy segura si voy a dejar el arbolito así o lo voy a mover enfrente de la ventana pero sí, allí tengo el carro de mi hija que la verdad lo iba a quitar para hacerles el tour pero dije, ¿sabes qué? lo voy a dejar ahí porque en realidad ahí está siempre ha estado ahí y así que ahí lo dejé el Santa que vieron ahí fue también de hace dos años, la verdad no recuerdo dónde lo compré pero siempre ha estado conmigo y me gusta mucho porque ese Santa baila y canta y no sé qué tanta cosa hace ese Santa este letrero que ven aquí es del Dollar Tree también por un dólar esta bota o este calcetín, no sé cómo ustedes le conozcan o cómo le llamen pero esas son de la tienda de Target, me costaron 13 dólares la guirnalda que ven aquí es una también que se las enseñé, esa sí me costó 22 dólares pero a mí me gustó mucho esta guirnalda, no sé, no sé por qué estas luces no sé por qué se ven así también en la cámara se veían así que prendían y apagaban pero en realidad no prenden ni apagan nomás están prendidas pero no sé por qué se ven así, la verdad porque las del arbolito no se ven así pero estas no sé qué pasó esta también la guirnalda de bolitas blancas que ven ahí también es de Target, esa creo que me costó 9 dólares o 10, la verdad es que no recuerdo muy bien los precios pero les hice un haul donde les enseñé todo eso aquí está mi farolito este le puse una casita que es del dólar y dos pinitos la nieve que ven ahí, no sé si se alcanza a ver bien es una espuma, no es espuma, es como algo, no sé la compré en Walmart, supuestamente es snow, es nieve pero me encantó porque también se la puse el arbolito ahorita van a estar viendo cómo es que decoré el arbolito así es como decoré mi ventana esta ventana de la sala es muy muy enorme así que no estoy segura si mi arbolito lo voy a dejar ahí o lo voy a poner como en la ventana pero no lo quise poner en la ventana porque mi esposo y a mí no nos gusta tener nada enfrente de la ventana porque a la hora de abrir estas cortinas como que se quiebran si es que tienes algo que no se puede abrir bien o así son muy delicadas estas cortinas yo ya las quisiera cambiar pero no sé si ponerlas de tela o no así que ahorita me voy a quedar con esas así es como yo las decoré así es como se ve el arbolito de este lado todo oscuro, todo apagado aquí tengo un pequeño nacimiento ese también ya tiene mucho tiempo conmigo no le he quitado el nylon porque siento que se va a perder el plástico ese que tiene así que prefiero dejarlas así todo, absolutamente todo lo que van a estar viendo en mi arbolito lo compré a dólar algunas cosas en la tienda del dólar otras en la tienda de Target pero todo a dólar absolutamente todo lo que ven menos las luces verdad pero pues todo lo demás toda la decoración todo eso es de la tienda del dólar y la espuma es como esponja más o menos pero esa la compré en Walmart una bolsa súper gigante esa espuma también ya la tengo desde hace mucho tiempo y también para que el arbolito se viera más con nieve le puse el ariosol ese que vendían para que se viera como nieve simplemente se lo echas y es todo pero yo quería que se viera más rellenito mi arbolito ya que mi pobre árbol está muy flaquito casi no tiene creo que era del más barato porque la verdad yo lo compré cuando recién nos mudamos aquí y yo ya no encontré ni uno bonito así que ese fue el que compré y estoy que el año pasado queríamos comprar uno más grande y este año también pero el problema aquí es que yo no tengo espacio donde guardarlos y si con ese chiquito de por sí batallo mucho para guardarlos se imaginan uno más grande así que me voy a esperar primeramente Dios me voy a esperar para el año que viene y quizás compre uno más grande pero pues para nosotros no hay problema ese está muy bien aquí les estoy enseñando esta vez lo decoré en rojo y en blanco el año pasado fue rose gold también no sé si quieran ver el video se los voy a dejar aquí el link aquí abajito en la cajita de descripción por si quieren ir a ver el otro como lo decoré con la cajita de descripción que le haga Gracias por ver el video. Este santo está aquí solito porque este fue un regalo de Alexa, ella lo puso ahí, lo colgó ahí, así que ahí lo dejé. Eso ha sido todo muchachas, espero que les haya gustado, regalenme su like, muchas gracias a las nuevas suscriptoras, bienvenidas al canal, así que nos vemos en el próximo video, adiós. Gracias por ver el video.